Los agremiados de construcción civil están realizando protestas en los exteriores del gobierno regional de Arequipa para exigir los reinicios de obra. Hoy los dirigentes de construcción civil están denunciando que hay otro gremio paralelo de construcción que estarían extorsionando a las empresas constructoras. Hoy los agremiados a construcción civil de Arequipa están exigiendo al gobernador regional dar inicio con las obras en Arequipa. Y por ello que estamos aquí compañeros. Así que compañeros vamos a dar a conocer esto a los medios radioales, televisivos y entre otros compañeros canales. ¡Viva la construcción civil! Retiro un saludo para todos ustedes amigos de Radio Vitoria, desde la avenida Kennedy, del crecimiento de Pocerpata, trabajador de construcción civil, llegan al gobierno regional de Arequipa. ¡Abajo los paros funcionarios del gobierno regional! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Estos son los que siempre lucharán! ¡Viva la construcción civil! ¡Viva la unión sindical! ¡¿Qué pedimos compañeros?! ¡Pedimos trabajo compañeros! ¡¿Qué pedimos compañeros?! ¡Trabajo! ¡Trabajo para el equipo compañeros! ¡¿Qué pedimos?! ¡Viva la unión sindical! ¡Viva la unión sindical! ¡Señor compañeros! ¡Que el gobernador Recanal... ¡Sí! ¡Ya de una vez, injusto de los proyectos que están algunos paralizados compañeros! ¡To decir lo mismo también! ¡Que hay proyectos que todavía no se inicia compañeros! ¡Bien compañero, vamos a continuar compañeros! Bien, así de esta manera continúan con su plantón y protesta vamos a conversar con el señor Néstor para que nos dé a conocer con respecto a este plantón y protesta aquí en el gobierno regional de Arequipa donde han llegado ya los efectivos de la UCI también Señor Néstor, ¿cómo está? Buenos días Buenos días, señorita periodista Buenos días, señores periodistas Efectivamente, estamos aquí el día de hoy, nosotros haciendo sumándonos en esta voz de protesta por lo cual es nuestro justo derecho y por ello que estamos aquí estamos nosotros haciendo nuestra voz de protesta justamente porque el gobierno regional lamentablemente hasta ahorita no inicia los proyectos que hasta ahorita se han propuesto ellos mismos directamente para poder ya ejecutar estos proyectos, pero sin embargo hasta ahorita no se apertura estos proyectos sabemos muy bien que ya el Cuatro Carriles ha sido lo mismo en Perú, Erbo uno de los proyectos hechos por el gobierno regional que se iba a iniciar ya en el mes de marzo no se ha iniciado sigue retrasándose es por ello que estamos aquí también ha sido lo mismo en Socavalla el proyecto que se iba a iniciar un colegio no se ha iniciado hasta la fecha y nosotros pedimos de que esto ya se inicie de una vez para así de repente tener un puesto de trabajo por parte de los compañeros en el grupo de construcción civil que están pues sin puesto de trabajo sin tener un ingreso económico hacia sus hogares es una preocupación para nosotros es por ello que estamos aquí señoría Paredita ¿Ha incrementado la desocupación de los trabajadores de construcción civil? bueno efectivamente lamentablemente nosotros podemos decirlo que sí ha incrementado porque hay que ser realistas que no hay proyectos que se están ejecutándose de gran envergadura ¿como por ejemplo? como por ejemplo tenemos muy bien el proyecto que está ejecutándose aquí en la autopista La Joya este proyecto del puente se está ejecutando un avance un pequeño avance que se está dando con 18 trabajadores que ya este proyecto se ha debido ya incrementar más trabajadores y eso es una preocupación para nosotros así lo mismo como por ejemplo aquí directamente dentro de la ciudad como también tenemos aquí en el Colegio de Zocabaya tampoco nos ha iniciado eso es una preocupación para nosotros ¿Cuál es su opinión que usted no recibe respuesta por parte del gobierno regional ya que se va a cumplir ya los 100 días de gestión del gobernador Rubén Sánchez? bueno para nosotros es preocupante en realidad ya son ya va a llegar a los 100 días y lamentablemente pues o sea nosotros entendemos que el señor gobernador regional tiene las intenciones de hacer el proyecto de ejecutarlas pero dentro de ello hay que ser realistas también dentro de ellos los malos funcionarios que son sus gerentes que están prácticamente en sus brazos del señor gobernador lamentablemente pues que están queriendo obstruir estos proyectos y lo quieren prácticamente visitar y dar a una subcontratista donde ya este proyecto ya está ejecutado ya para poder ejecutar con una administración directa y eso lo quieren revertirlo para dar una licitación y eso es preocupante para nosotros en esta periodista ustedes piden en todo caso obras digamos mayor cantidad de obras por ejecutación por administración directa ¿no? el compromiso ha sido esa nosotros con el señor gobernador Rubén Sánchez es que la administración iba a ser o sea todos los proyectos que se están ejecutando se iba a hacer por administración directa alguno que otro proyecto que se iba a hacer de repente por un tema de lo que es por empresas contratistas pero dentro de ello no se está dando no se está dando realce esta situación y eso para nosotros es preocupante porque ahorita como le decimos ahí en el en Socavaya tenemos un colegio que se iba a ejecutarse hasta la fecha no se ejecuta y eso es administración directa y es un compromiso y es más inclusive esto ya lo había dejado ya el gobernador regional anterior que ha estado ejecutando que se ha que ha hecho la gestión correspondiente ¿no? ¿por qué no quiere que se terciaricen digamos estas obras? ¿qué ha pasado también con las empresas que contratan también? nosotros no queremos esto de que se terciarice ¿por qué? porque hay que ser realistas cuando una vez que se terciariza lamentablemente pues las empresas subcontratistas ¿qué hacen? lo que hacen es simplemente hacer trabajos que no son adecuadas como debe ser pero sin embargo un trabajo ejecutado por el gobierno regional es por lo menos el trabajo con calidad que se puede ejecutarse ¿no? que se pueda realizarse pero sin embargo una subcontratista hemos visto como por ejemplo en Yanaguara claramente el trabajo como lo han hecho ¿no? lamentablemente pues o sea todo inclusive los muros de contención se han caído y eso se puede ejecutar por una subcontratista ¿no? y eso para nosotros no quisiéramos y lo que queremos también es beneficiar a los trabajadores que son de acá de Arequipa pero sin embargo cuando es una subcontratista viene pues con su gente viene del sur viene del norte con toda su gente y sin embargo los trabajadores de Arequipa que eran pues al desaire inclusive se menciona que contrataban también extranjeros les contrataban digamos unas tarifas bajas en el país efectivamente las empresas pues por querer prácticamente sacarle la vuelta a sus derechos de los trabajadores contratan a los extranjeros quienes son venezolanos colombianos y al final de cuentas peor aún todavía con eso no se ve también la calidad de trabajo sin embargo los arquipeños sabemos nosotros la calidad de trabajo el terreno conocemos el terreno y para así poder ejecutar un buen trabajo anteriormente también se les se les pedía al gobierno regional como un porcentaje para contratar digamos en cuanto a los agremiados del sindicato de cultura civil estos lo acordaban también en una especie también de acuerdo ese mismo también pedido le van a hacer digamos para que puedan ser contratados la mayor cantidad tal vez de trabajadores de acá de Arequipa de lo que es la región nosotros nosotros tenemos esta negociación ya muchísimo tiempo inclusive esto ya está ya decretado para nosotros de manera local entonces nosotros simplemente es que lo que pedimos es el gobierno regional eso que se respete ¿cuántos más o menos es el porcentaje que tenemos por obra cuántos de trabajadores deben ser por primera vez dependiendo de la cantidad de trabajadores que se viene ejecutando en un proyecto como por ejemplo un ejemplo pongámoslo si bien es cierto en un proyecto que tiene que entrar una cantidad de 100 trabajadores de esos 100 trabajadores pues son beneficiados todos los archipeños que van a tener que trabajar los 100 trabajadores dentro de ellos los sindicalizados es un grupo un porcentaje que también es beneficiado ¿qué porcentaje no se beneficia? estamos hablando de un 60% eso es eso es eso es en materia así en en materia así en en campo en la vía real es a la viceversa porque el gobierno regional tiene otro porcentaje que es prácticamente personal de confianza que en este caso los que son los maquinistas los almaceneros los guardianes con todo ello pues se revierte el porcentaje en este caso cabe señalar que para el gobierno regional es el 60% y el 40% es para el obrero de construcción civil que es el sindicato ¿pero ustedes esos acuerdos se están cumpliendo también? porque en el caso se menciona que no se respetaba bueno lamentablemente hay ingenieros residentes que a veces sacan la vuelta a este acuerdo y no quieren cumplirla pero pese a ello nosotros siempre venimos a hacer el diálogo con el gobernador regional actual y así lo mismo anteriormente también entonces siempre vemos la forma de hacer cumplir ese acuerdo ¿ya te firmó ese acuerdo con el actual el gobernador o el tanche? nosotros eso tenemos ya prácticamente ya dispuesto ya dispuesta en realidad entonces simplemente el gobernador regional actual también esto ya hemos tenido la conversación simplemente eso se ha ratificado porque esto es eso lo sabemos todos esto viene de años atrás desde desde el gobernador regional que es el Guillén el señor Guillén agradecemos también esa confianza que se nos ha brindado a todos los trabajadores bien a usted la gracias quiero aprovechar también el día de hoy de que nosotros estamos también conjuntamente el día de hoy convocada a nivel nacional estamos saliendo por una negociación colectiva de rama de actividad en construcción civil a nivel nacional así lo mismo también nosotros desde aquí llamamos y a aquellas aquellas empresas que de repente están contratando o quieren contratar a esos CO2 sindicatos y denunciamos a esos CO2 sindicatos que quieren aparecer aquí en Arequipa y a nivel nacional y eso nosotros venimos a denunciar también y al día de hoy vamos a alzar nuestra voz de protesta y así lo mismo vamos a también alcanzar ¿de quiénes estaríamos hablando señor Néstor? estamos hablando esto justamente de la CTP y estamos hablando pues de la Frenatrap que estos son los CO2 sindicatos que vienen pues a desestabilizar a la institución que nosotros años tras años siempre hemos venido trabajando de la manera más correcta nosotros no venimos a lucrar así como estos CO2 sindicatos que vienen pues simplemente beneficiarse un grupo de personas que son de repente extorsionadores a las empresas y eso nosotros desde aquí denunciamos y por ello también vamos a salir el día de hoy a hacer la protesta correspondiente ¿esos sindicatos ya están acá presentes? por ejemplo en Arequipa bueno aquí en Arequipa gracias a Dios esto todavía no se ha dado y tampoco lo vamos a permitir nosotros Arequipa siempre lo hemos dicho nosotros aquí se respeta el único sindicato y el único glorioso sindicato y a nivel nacional es el sindicato de trabajadores de construcción civil de Arequipa aquí en Arequipa no hay otro sindicato más y nunca va a haber otro sindicato más y si hubiera otro sindicato más nosotros vamos a tener que en su momento actuar la manera más correcta para que estos CO2 sindicatos pues se alineen a lo que debe ser como corresponde en beneficio a los trabajadores pero sin embargo dentro de ello quiero aprovechar que también existen pues estos CO2 sindicatos en otras provincias que quieren prácticamente activar y así lo mismo empezar a extorsionar a las empresas y a quienes nos echan la culpa después nos echan la culpa a lo que es al sindicato de trabajadores a la federación de trabajadores de construcción civil del Perú y por ello que nosotros salimos en esta lucha a nivel nacional convocada por nuestra federación por eso con respecto al tema de las extorsiones porque el Perú se ha observado esos casos acá en la equipa ya han observado un tipo de hechos de extorsiones a obras tanto privadas como públicas por parte de los jornadores si nosotros hemos recibido en el año 2018 2017 en esos años en el 2019 también querían activarse estos CO2 sindicatos entonces nosotros que hicimos nosotros inmediatamente actuamos y denunciamos contra estos CO2 sindicatos en este caso como por ejemplo la CTP que ha aparecido aquí en Arequipa en su momento nosotros lo hemos denunciado y en su momento le hemos dicho que nosotros denunciamos a estos señores pues lamentablemente también han sido estos señores que han sido pues retirados por parte de nuestra organización que es el Sindicato de Projeto de Construcción Civil de Arequipa entonces ¿qué han hecho? porque nosotros hemos detectado que estos señores querían prácticamente hacer el uso del poder para poder delinquir y eso nosotros lo hemos denunciado en su momento lo hemos expulsado del sindicato para que esto no pase y dentro de ello ellos han buscado organizar otros grupos y eso también nosotros lo hemos denunciado de manera inmediata en su momento oportuno es por ello que aquí en Arequipa usted va a ver y usted de repente como periodista han visto que no hay no existe una extorsión en el rubro de construcción civil siempre nosotros estamos a la vanguardia y siempre velando los intereses de cada trabajador y en beneficio de todos los trabajadores y en beneficio de Arequipa en la región de Arequipa para que esto sigamos trabajando de manera en paz porque usted sabe muy bien si existe un seo sindicato habría extorsión y al final de cuentas habría pues asesinatos y nosotros no quisiéramos eso y en Arequipa menos lo permitiríamos eso muchísimas gracias bien muchísimas gracias la palabra del señor Néstor Quispe el secretario de defensa lo que da a conocer entonces con respecto que ellos también rechazan a que haya sindicatos que quieren llegar a la blanca ciudad de Arequipa y ver la extorsión y ellos están denunciando ya como lo han indicado a través de los directivos bien así de esta manera para continuar aquí ya ingresado y algunos de los dirigentes al gobierno regional de Arequipa para el diálogo que se realiza con los funcionarios del gobierno regional que están pidiendo la reactivación de obras ¿no? porque ha incrementado demasiado lo que son los desocupados en construcción civil